Se llama Mase, sabroso, tema nuevo, disco estreno, al estilo, famoso, los últimos temas, para usted, cumbia, ¡Mira! para mi canal hay veces, mi chavito se conchó los chicos malos, de parte del asesino, fabuloso prima sanita, barrio 13 San Pantolito Toluca, regálale con brazos, como se llama? Este te mamaste, este te mamabas, este te mamabas, este te mamaras, lluvia de famosos, pero nunca te cansaremos de seguir, te mamaste, tu salgada es el pixto, este te mamabas, esta noche, Chucky por primera vez en ocho días, Texcoco, Yaman y San Miguel, y ha llegado un agadón del Joshua, re rica la mala de que va, Tatu, y su Junior Axel, Alexander, y Yasemi Gutiérrez, para ustedes, pan 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 ¿Qué hace Chacetas? La de lo Madrileña María, la de la Rita, ay, filibones, ya mejor bañanza, tal vez es un chico refrio, esta noche para mi gatito chavito, hermano, la niña sin amor, bajo, sin ruco, siempre y para siempre con quien, pan 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 pan, para video filmaciones son los Zavala, Con su dron Que bonito dron para ustedes El mas poderoso Tomas dronicas Ya llegaron los numero uno de los Texcoco Esos Armando Es chicos y barrio Lucis, hermosas Que pequeñolillas Para los chinos y su manchallito Van a ser, para ustedes Pan 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 Bueno, bueno Eh Pan 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 Es que falla, lluvia de cumbiazo Cung, 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 cumbia Ay, me sepa, mira para adelante, nunca mira para atrás Siempre con famosos Podrás ver Familia poderosa, te vamos a apoyar Mis besos Niños sin amor, tú Pero no por Los bajos y rucos guapos de la 16 La familia que manda La gatito chavito Con amor para Selena y a Mayrani Y la Agustina Podrás negar ¿Cómo se llama? Este tema más te Este tema más te Toda mi familia poderosa Y mi pequeña Valentina Para ustedes Más que hubo de famosazos Este tema más te Hoy con el cárter de la familia poderosa en Zapotlán ¿Cómo dice? Bate blanco y rojo Los colores de mi bandera Vamos a bañar de Puebla, Texcoco Es el nombre de mi pandilla Pechuga, Sinarri, Chagüichito Lobo, Bocho, Denny, Sumi, Saigados Para ustedes La organización con la salsa El pixto coloniano Garochito y su machajito Mi compadre discos El de las chulas playeras Que nos salude mi vieja Hola guau Hoy si lo dejó venir su esposa Digo su ex Ay, güey La familia Padilla Yogan Giovanni Samiranto Cuida para ustedes Nosotros no somos una banda callejera Mucho menos grafiteras Conocedores de la música sonidera Niños sin amor Varias 13 Niños fantasma Famosos Xenaxo, Pinky, Lucy El Rocky, Lobo, Guapi Y el Nadirillo Gallardo, Ronald Dufo Mierda Kotla Sarandes, Puebla Pan, 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 pan Para mi compadre Charly Anda bien pedo y no invita la peda Y su pistolón Ya se lo vio mi DJ El más poderoso A veces dispara, a veces no dice Ya se va la rola Podrás negar Mi compadre Y si así Echarle su esposa Amor, amor, amor Que amaste Ve y dila la familia Poderosa Pequena Dila Mendoza Guapa, guapa Pequena o Mendoza Para ustedes Pero no podrás negar Que amaste Ya se va el tema Órale Este tema más poderoso Y voy a tallar las plazas de vida Para vivir nosotros siempre te vamos a seguir Niña pobreza Hasta morir Famosos Reminis Hermano Y en Gutiérrez Es Coco El más poderoso Saludos para mentir Seis Le pago de Macario Samotra Manapazo Y toda la banda Si señor Para la gente Que nos acompaña El famoso Lismer Todos los niños Pobres Remis Canto Piraña Bulma Gata Matasmita Cruzito Monsaigas Pelina Huepa Luqui Y toda la banda Te Te Dos Tess